Para escribir una canción como esta Tienes que haber madrugada o amanecido Haber tomadarrón Haber conocido Sin peleando o aper Sentir la música Como nosotros Y yo me iré Tranquilo porque sé Que hice lo que pude mientras estuve en pie Y seré El mismo se cayó un después De aquellos que me olviden con gusto recordarí Porque no me fallé Y nunca defraudé por cuatro kilos Me voy a morir tranquilo Porque sin saber coser fui de los que siempre se mantuvo al hilo Me voy a morir tranquilo Porque yo aprendí que todo lo que costa no tiene filo Me voy a morir tranquilo Para la próxima si quiere que me obliguen a pasar La niñez que en un asilo Me voy a morir tranquilo Yo voy en paz Por mis amiguitos de la escuela Por los merenguitos y por los gritos que me dio mi abuela Por las desvelas que me doy Por ser natural y por llevar las manos Que cargaron la caja de Oscar Por la natación Por el humo en mi habitación Por cada avión que monté y me baqué en otra nación Por la inspiración tan infinita que me dio equipo Por mi barrio y por la familia que me tocó Por mi niñez Por cada pez que le saqué cría Por las muchas veces que ofendía a la policía Por ser padre de unos hijos que algún día serán libres Y por venir de un vientre por el cual me quiero marchar si es posible Por ser el nieto de ese ser tan grande y lindo Que de niño con cariño me recogía los domingos Un padre tan inmenso y transparente Que aún llama pa' saber si mi tía y mi mamá Ya se lavaron los dientes Y yo no quiero despedida Prefiero que me esperen todos juntos Borracho en la próxima vida Que sin poder hablar y la vista nublosa En vez de teta Pediré un gesto de mandé propagar rosa Por Caterina y su sonrisa Los que me agua Sin ellos soy un horizonte sin agua y sin brisa Por las veces que con prisa Perseguí una guagua Por el cagua de Adrián Y por los parches de todas mis camisas Por tío Mariano, tío Humberto, abuela Eva Por Mima y por tía Cuca que vivas Me quedan por las veces Que Messi con amor lavo mis manos Por la ausencia Nicolai Por la presencia en mí que en mano Los abrazos de ardito Por lo limpio que se me abre Por idolatrarme, amarme y aceptarme como padre Por Amita, por mi tata, mi tía y mi Raquebella Por las estrellas sin punta Por mi Yung y las voces Y yo me iré Tranquilo porque sé Que hice lo que pude mientras estuve en pie Y seré El mismo se cayó en el juez Y aquellos que me olviden con gusto recordarí Porque no me fallé Y nunca defraude por cuatro kilos Me voy a morir tranquilo Que sin saber coser fui de los que siempre se mantuvo al hilo Me voy a morir tranquilo Porque yo aprendí Que todo lo que costa no tiene filo Me voy a morir tranquilo Para la próxima si quiere que me obliguen a pasar la niñeca en un asilo Me voy a morir tranquilo Por Nettita, por mi abuela, mis hermanos, por mi padre Por 26, por Cepero, por Ade y su amor de madre Por Ernesto, mi compadre, por Carlito, Miguelito Por Ayala en Puerto Rico, por Bunny, por Robertico Me puedo morir tranquilo porque estoy seguro y duro Y porque supe asumirme cuando todo estaba oscuro Yo no tengo apuro pero si pasa No quiero agravios porque a mí van a enterrarme con la sonrisa en los labios Por Juan Luis, por los cabrazos de todos mis narras Por las noches que en el parque con gualfarina y guitarra Por los que se embarran de mi afecto, por su comprensión Por eso es que no ha dejado de latir mi corazón Por los buenos de la comisión que entraron sin salida Por los médicos que hicieron para salvarme la vida Por el respeto que impulso mi armamento preferido Que el que me han tenido en todos los lugares que he vivido Por palizas que me hicieron saber y crecer deprisa Por mi constancia que pisa y el rap que me inmortaliza Puedo irme, aunque sé que hice cosas sin perdones Y fallos por los que Dios va a pedirme explicaciones Pero bueno, no hay nada que ocultar ni mucho menos Y a mí pueden revisarme que no encontrarán veneno Tan solo van a encontrarme lo que me sobra de calma Hay una foto en los mocollas, en el centro de mi alma Si choco, con un estudio se le jode el cielo papi Llegando y grabando, después yo lo mando pa' que mezcle el lápiz Que fui grosero, sincero, con cero intriga Desde la naga y hasta que me coman las comidas Y que será y que será cuando yo me vaya Y que será y que será cuando yo no esté Quizás ese día hagan fiestas con unos canallas Otra vez mis mocollas me abracen aunque no esté Quizás ese día hagan fiestas con unos canales Quizás ese día hagan fiestas con unos canales Gracias por ver el video.